muy buenas a todos amigos de youtube les habla luis felipe camilo mercedes yo le voy a mostrar cómo ver la calidad del aire en su aplicación de weather channel vamos de una vez vamos a utilizar vamos a utilizar esta aplicación que se llama the weather channel vamos a ver la calidad del aire pero también veremos algunas propiedades de esta aplicación entonces ya que estamos en la aplicación vemos lo típico si es la aplicación que no es premium que es la que estoy utilizando le damos hacia abajo le damos hacia abajo y aquí podemos ver calidad del aire dice que está en 38 pero porque está en 38 como marca ese número porque pone ese número entonces vamos a analizar cada uno de esos componentes que hace que ese número exista entonces le damos arriba donde marca el número y vemos 1 2 3 4 5 valores y cada valor tiene un número específico pero que es cada una de estas cosas que nuestra aplicación muestra para entender más voy a explicarle uno por uno qué beneficio o qué perjuicio para nuestra salud tiene cada una de estas cosas si se altera entonces comencemos con el primero nitrógeno dióxido de nitrógeno entonces el dióxido de nitrógeno no es más que un compuesto químico formado por elementos de nitrógeno y oxígeno uno de los principales contaminantes entre entre los varios óxidos de nitrógeno también el dióxido de nitrógeno es una sustancia química producida por la luz solar que llevada a la formación de ácido nítrico al principal constituye a respirar en altos niveles de óxido nítrico de nitrógeno puede rápidamente producir que lo que son quemadura espasmo y dilatación en los tejidos y en la garganta y las vías respiratorias superiores reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo produciendo lo que es la acumulación de líquidos en los pulmones y la muerte ellos son algunos de los perjuicios de estos vamos a pasar con el monóxido de carbono este es se encuentra este se encuentra en los gases producidos por calderas calentadores de queroseno vehículos cuyos motores se calientan en garajes o estufas tenemos el ozono el ozono no es más que que lo siguiente durante una tormenta cuando el oxígeno del aire es sometido a un pulso de alta energía como un rayo o un relámpago el doble enlace de oxígeno se rompe entregando dos átomos de oxígeno lo cual luego se recombina con otras moléculas de oxígeno estas moléculas se recombinan recombinadas contienen tres átomos de oxígeno en vez de dos lo que origina el ozono también el ozono es la versión más que tan solo con una pequeña dosis consigue purificar el aire incluso el umbral en umbrales de baja concentración permitidos en su utilización presente en personas el ozono en la atmósfera se encuentra en estado puro en diferentes concentraciones entre 10 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar siendo la concentración más alta alrededor de 25 kilómetros ozono homósfera es decir en la atmósfera actúa como en la atmósfera como depurador del aire y sobre todo como filtro de los rayos ultravioletas procedentes del sol sin ese filtro la existencia de la vida fuera del agua sería prácticamente imposible de ahí la gran importancia de la llamada capa de ozono entonces vemos la importancia del ozono pasamos al dióxido sulfúrico es principalmente un antropogénico es un gas que se origina sobre todo durante las combustiones de carburantes fósiles como que contienen azufre o petróleo combustibles sólidos llevada a cabo sobre todos los procesos industriales de alta temperatura y de generación eléctrica seguimos con el p 10 qué es el p 10 se denomina p 10 a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo ceniza hoy en partículas metálicas cemento o pole que están dispersa en la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10 m es cuanto a este vídeo si quieren saber más de calidad del aire en cuanto a su aplicación pueden dejármelo en los comentarios muchísimas gracias